En este programa de Caza Etapas, el podcast de ciclismo que podéis encontrar en iVoox, en Spotify, en el resto de plataformas y hoy también en YouTube, vamos a realizar un extenso debate sobre todo lo que ha dado de sí el Tour de Francia 2024. Para ello, contamos con una sorpresa muy especial. Tenemos con nosotros a Unai la Calle. Ya nos ha acompañado varias veces. Desde entonces, Unai, a través de xTwitter, sigue al pie del cañón en la actualidad del ciclismo y redacta artículos, además, en Le Puncher. ¡Hola, Unai! Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, ya es un poco tradición esto, ¿no? Hablar ahí del Tour y de final de temporada. Son dos fechas señaladas con vosotros. Sí, Unai te tenemos en nuestra agenda, eres uno de los fijos. Y encima ya, antes hemos estado hablando, el programa no empieza de cero, y ya nos has dicho que ya sé que has podido estar viendo casi todas las etapas, así que yo creo que hemos elegido al mejor acompañante, ¿no, Pablo? En este viaje, voy a hablar de este Tour 2024. ¡Que vaya tú! Bueno, Unai, ¿qué tal tu trabajo ahí en Le Puncher? Porque no paráis, ¿eh? Eso sí que es imposible de seguir, Le Puncher. Tanta cosa que... Sí, somos unos cuantos y la verdad es que bien, bien. Nos repartimos un poco todo y vamos dando guerra, pero bueno, muy bien, muy bien. La verdad es que vamos sacando cositas y precisamente hoy hemos acabado también un poco de un tema que hablaremos luego, así que no desvelo nada. Cuando lo hablemos, ya os lo diré. Bien mantenida la incógnita de Unai, bien mantenido. Así hace que estén atentos los oyentes, que se esperen y también que estén atentos también a Le Puncher, ¿eh? Que es una publicación que si no están atentos, nuestros oyentes no lo conocen. Desde aquí les invitamos a que os sigan, ¿eh? Porque hacéis trabajo de mucha calidad. Gracias. Sí, sí, ya hemos tenido aquí a tantos de Le Puncher, a Sergio Yustos, a Gallo, a Zurmendi, que claro, hay que... Os hemos de dar coba. Pues bueno, Unai, tu titular del Tour de Francia. Cuenta. Yo lo titularía... Le cojo un poco a Eri Frade, ¿no? A lo que dijo que me gustó. Para mí es Caníbal 2.0, ¿no? Yo creo que es imposible hablar del Tour sin hablar de la superioridad de Pogacar y, aunque seamos muy repetitivos, todos los que hablamos del Tour es que ha sido algo... Yo no lo había visto nunca algo así, ¿no? Y yo creo que, independientemente de lo que hizo en el Giro, creo que en este Tour ha sido el Caníbal 2.0. Para mí ese es el titular. Pau. Pues yo diría que cada vez más leyenda, ¿no? Porque Pogacar es un ciclista que nos encanta, que yo creo que nos gusta a todos, pero que cada vez es más leyenda, ¿no? Cada vez ya no sabemos por dónde nos va a venir, porque sí que es verdad que era el favorito indiscutible en este Tour, más aún por conforme venía Vigegar, que era un poco una incógnita, pero es que lo que ha hecho ha sido un auténtico espectáculo, ¿no? Victorias de etapa, mayor de líder casi todos los días, atacando todos los días y lo que hace él, ¿no? Y ya le dijo bien Cavendish cuando tenía el récord en esa victoria de Cavendish y esas palabritas que le dijo a Pogacar como diciendo, por favor, no me quites el récord que me das miedo. Ya también va por ahí y sería la matanza de Pogacar, porque es que ahora estaba mirando y excepto la primera jornada que coge Vardetel Amarillo, luego lo coge Carapaz, es que el resto del Tour ya ha sido lo que ha sido. Y bueno, ya entrando en materia, Unai, ¿cómo has visto este Tour? Seis etapas de Pogacar, ya hemos visto que ha hecho casi lo que ha querido, con un gran equipo a su alrededor. ¿Qué nos cuentas de esta ronda gala? Bueno, yo creo que ha sido un Tour un poco de altibajos, ¿no? Yo creo que ha habido jornadas muy épicas, muy chulas. Yo, por ejemplo, la etapa de, entre comillas, en este rato, ¿no? De la Tierra Blanca, a mí me encantó. Creo que es un formato que las grandes vueltas deben tener siempre una etapa así, y aquí tenemos en España, pues, por ejemplo, la clásica de Jaén, ¿no? Pues cada vez que se acerque por ahí una etapita así. Me gustó muchísimo. Creo que el inicio del Tour, con esa pincelada que Winger parecía que podía ser un rival real y teníamos un duelo bonito, también estuvo muy bien. Y un poco un sabor agridulce, ¿no? Del final que ha sido un dominio aplastante en estos alpes marítimos, que es que Pogacar se ha llevado seis etapas, pero es que de las últimas ha ganado las tres últimas etapas, la cronofinal, ganó en plato de Bell, en plato de Bell. Es que la última semana ha sido como un poco falta de esa emoción, ¿no? Y por eso altibajos, que yo creo que es un buen Tour en general, ¿no? Pero con esos pequeños detalles, como por ejemplo las etapas que no había fuga, que yo creo que no lo había visto nunca, y ha habido tres o cuatro etapas que han sido absolutamente una vergüenza para mí. Sí, sí, no, no. Dilo claramente, Urai, no te cortes. Yo una etapa del Tour, que muchísimos, vamos, sería nuestro sueño correr ahí, que haya gente que ni siquiera intente una escapada, independientemente de que tengas gente o no la general, que eso lo puedo entender, pero hay equipos que, no sé, hablo por ejemplo de Arkea, que por mucho que esté Arno Demar, pues yo no sé, puedes meter un tío ahí en la fuga, que no pasa nada. Tampoco hace falta que haya siete tíos con Demar en el sprint. Son cosas que yo no consigo entender. Sí, o por ejemplo Astana, ¿no? Que ha ganado la víctima con Mark Cavendish, pero no los hemos visto, ¿no? El 1-X sí que es verdad que han estado muy activos, sobre todo con Johanesen, pero también podría haber, ha habido otro, bueno, con Jonas Abrahamsen, pero también podría haber usado a otros corredores, ¿no? Sobre todo porque el 1-X es un equipo que lo vemos en el Tour, ¿no? Pero si quiere estar en el World Team, quiere estar con los mejores, si solo les da la invitación al Tour, que es una gran invitación, pero tiene que sacar un poco más de punta, ¿no? Otros equipos también como el Loto, que tampoco lo hemos visto mucho, ¿no? Pero bueno, yo estoy contigo. No haya sido como un Tour que hemos disfrutado mucho, sobre todo con Pogacar, pero sí que lo que diría yo es que al principio con esa esperanza, ¿no? Esa etapa que ganó Vingar en el Lioran, si no me equivoco, con esa última subida, penúltima subida, ese puerto de primera categoría donde Vingar le recuperó 30 segundos a Pogacar de una manera espectacular y que todos decíamos, bueno, que se viene el Tour, ¿no? Que se viene el duelo, ¿no? Entre Pogacar y Vingar, entre los dos fenómenos, ¿no? Sobre todo viendo esa tercera semana, ¿no? Tan dura, y además esos tres últimos días también tan potentes con ese final de la cronocalada, pero como que nos hemos quedado desinflados, ¿no? Para los que somos aficionados objetivos, que no, bueno, yo hablo por mí, ¿no? Que no tenemos, a ver, nos gusta Pogacar, nos gusta Vingar, pero que al final lo que más nos gusta es el espectáculo, pues como que nos ha faltado ese, que como que había el terreno, ¿no? Para que hubiera batalla, la ha habido, pero que estaba bastante a favor de Reslovena, ¿no? Sí, coincido con vosotros, estaba mirando lo de la vergüenza de etapas y es que hasta ocho etapas han acabado el sprint, que la misma organización del Tour ha dicho que esto es mucho y que van a reducirlo en las siguientes, que claro, al final yo lo pensaba, viendo también antes un poco los perfiles, de las ocho algunas podrían haber llegado, eso está claro, como decía antes Unai, pero un Tour que empezó como empezó, en la primera etapa, que yo dije, madre mía, vaya clásica les han metido, la segunda también en Italia, con la victoria de Bokelán, las prometíamos, la verdad que también la del Esterrato, muy muy buena, y sí que es cierto porque la batalla que vimos entre Benepoel y Vingegaard no podía soltarle. Creo que, además de que Vingegaard, como no ha estado por la caída al nivel que se le presupone, el Visma, que tampoco ha estado al nivel, eso se ha notado muchísimo, sobre todo un corredor que, bueno, luego vendrán las decepciones, pero el Tour de Bud Van Aert, que era una persona determinante, siempre hacía una etapa que él hacía suya, es que ni en la del Esterrato. Y Shepp Kuss, Pablo, y Shepp Kuss, a este sí que le han echado menos, al americano, un hombre clave para Visma, que yo creo que el año de Visma, ya hablaremos después, pero es que el año de Visma, segundo puesto, victorias de etapa, pero no se, como que no se endereza, no hay manera de enderezarlo, la suerte no hay manera de que les acompañe, ya desde el inicio, porque la baja de Shepp Kuss, viendo el equipo, bueno, viendo el equipo y con el equipo que traía algo a él, yo creo que era básico, el americano, para la montaña, a pesar de que, claro, la diferencia entre Viengar y Pogacar ha sido tal, que tampoco Kuss hubiera sido determinante, pero por lo menos para tener más bazas, para el Visma, porque Van Lendert tampoco, nada, el holandés. Sí, no, yo opino igual, yo creo que ahí el Visma se ha notado mucho, además, otros corredores que igual no nos nombrábamos tanto, pero gente como Van Barle, como Van Hoidon, esa gente que parece que no está, pero hace un trabajo oscuro muy fuerte, pues no estaba en este año, sobre todo Shepp Kuss tampoco. Creo que al final el único que ha sostener un poco el equipo haya sido Jorgensen, que ha sido un poco, no voy a decir sorpresa, porque ya se sabía que es un hombre que está para todo, pero ha sido un poco el que ha mantenido el equipo, porque la verdad es que el resto, lo que decís, Van Aert, que para mí es, no te diré en mi ciclista favorito, pero yo en ese duelo Van Aert-Vanderpool y siempre tiendo a Van Aert, pues la verdad es que ha sido bastante decepcionante, a pesar de que estaba claro que no llegaba en su mejor momento, pero no hemos tenido ni ese fogonazo. No, lo de Jorgensen será para hablar a final de temporada, porque es que hasta puertos de primera hasta el final, la etapa de las últimas que le gana Pogacar a falta de dos kilómetros, pero un tour brutal. Y además también un Red Bull Bora que venía con todo y que poquito, ya no solo Roglic, Blasov, Hindley y Neos, que bueno, ya es lo que viene siendo últimamente, que al final Soudal, que es al que se le presuponía que de cara a las grandes vueltas Evenepoel partía con un bloque más flojo a priori, se ha destapado como un seguro con un Super Mikel Landa, Van Bielder, Jan Heert, ha estado, bueno, a nivel de bloques montaña, ahí muy arriba, pero tanto con el equipazo que llevaba UAE, que tenía cuatro tíos cuando la montaña aparecía, es que ha sido difícil. Un UAE que es que la baja de Ayuso a mitad tour casi, que ni la ha notado, el nivel que traía el UAE a este tour era impresionante, pero es que al final ha sido así, con un Nils Pollitt, que la verdad que para mí ha sido un corredor que estaba en todos los terrenos, porque si ya es un gran rodador, que es un hombre seguro, en plano solo veíamos a Valencia Pollitt con Pogacar, pero creo que no le hacía falta mucho más, en montaña el alemán también ha destacado, parecía que podía estar todo el día tirando del pelotón. Ha hecho el papel que decía antes Unai, el de Van Barley en otras ocasiones, Van Hooy Sí, 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 ha hecho el papel de Miquel Bier que le hacía a otros años, pues mejorados, ese perfil no de corredor, yo creo que ha hecho un trabajo, ha sido espectacular. De hecho, luego cuando hablaremos, yo no lo he puesto en el top 8 mío, vamos, está ahí en el reserva número 1. Pues yo ya digo que lo he puesto en Nils Pollitt, no podía dejarlo fuera. Sí, sí, yo también. ¿Y qué futuro, porque seis victorias de Pogacar, sí que es cierto lo que hemos comentado al principio, que hubo esa pequeña incertidumbre de cuando Wienegaard le gana la etapa, pero ¿visteis en algún momento que Pogacar podía flaquear o qué creéis que pasó ese día, que nos preguntamos, que ese puerto que le recortó, como antes ha dicho Pau, que lo estábamos comentando por el WhatsApp, 30 segundos en nada, ¿cómo visteis esa pequeña incertidumbre? Yo no sé, creo que Pogacar ha tenido, igual le pasó, no le pasó igual, pero la etapa que gana que supera Jorgensen también se quedó así como, que yo ya dije, le va a meter dos minutos y llegó con nueve, ocho segundos en un kilómetro solo cuando había, creo que ha tenido ahí algunos momentos de que ni él mismo sabe lo que ha pasado, de estos destellos de crack que de repente, yo creo que ese día se notó raro, quedaba mucho tour y igual desde el coche le dijeron, oye, si no te ves bien bien, afloja un poco, aguanta, porque es que luego se le ha visto que, vamos, que fue eso un poco un espejismo y es que ha arrasado, yo creo que fue un poco más eso, ¿no? Un poco de incertidumbre, de todavía no tener claro cómo estaba, que se le puede hacer un poco largo y que igual desde el coche le pararon un poco de decir, no arriesgues, ponte a rueda y, porque es que no hay otra explicación. Sí, porque siempre se dice que a Pogacar el calor no le va del todo bien, aunque yo creo que le va bien, porque si no, no es explicable, pero quizás ese día algún bajón, ¿no? O no comió lo suficiente, o no estaba en un día super, ¿no? Pero es que los días siguientes en ningún momento, en este momento hemos visto flaqueza, bueno, quizás cuando cogió a Jorgensen, eso que has dicho tú, pero bueno, como iba tan sobrado, tampoco le hacía falta dar mucho más, ¿no? Pero yo creo que fue un espejismo, ¿no? Ahí los que nos gusta, el que haya un poco de batalla hasta el final, ¿no? Esperábamos que Vingegaard fuera más y ver un poquito de flaqueza a Pogacar para que en estas últimas etapas hubiera un poco de ver quién podía ganar y que hubiera un poco de igualdad, pero fue un, yo creo que fue como casi el destino le dio un regalo a Vingegaard, ¿no? Que parece que eso lo merecía después de su caída a la Ixulia, yo creo que Vingegaard se merecía eso, ¿no? Por lo menos esa victoria, ganar por delante de Pogacar, a pesar de que después no ha habido batalla, ¿no? Pogacar ha sido, no diré infinitamente mejor, pero casi sí, ¿no? Pero sí que nos creíamos todos, estábamos todos autoconvencidos que la última semana iba a estar mejor Vingegaard y que Pogacar iba a pagar el giro, aunque fue un paseo, pero como el año pasado se vio tan claro y que además Vingegaard iba corto de forma, todos pensábamos eso y por eso quizás lo que dice Unai, que la última semana un poco descafeinada, arrasando Pogacar y sobre todo también hay el factor del equipo, porque la etapa que primero ataca a Adam Yates parece que no sé qué pasa y luego es Pogacar el que va, le remacha, ahí es el que parece que es el factor determinante de decir, esto, Tur, voy a arrasar y no voy a dejar ni una etapa a los demás, el récord va a ser mío en dos o tres años. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y si hablamos de otro nombre que siempre era una incógnita de cara a las grandes vueltas, como Reim Koebenepul, que para mí ha sido algo espectacular, también creo que todos pensábamos, o al menos yo, que la última semana, bueno, iba a tener al menos un día como el año pasado de perder una minutada, ¿cómo habéis visto ese punto de madurez que ha pegado el belga? Bueno, yo, yo, a ver, lo digo ahora así, ventajista, ¿no? Pero yo sí que confiaba en él, la verdad es que yo, en ese segundo escalón de quién será Roglic o él, ¿no? Yo confiaba más en Reim Koebenepul, yo creo que está haciendo un año muy bueno, en la Dauphiné se le dio un poco, no sé si acordáis, un poco pasado de peso, se comentó un poco, pero es verdad que el Dauphiné, el que está a tope en Dauphiné, luego lo paga, y yo creo que se le vio bien, ganó la crono de Dauphiné, hizo un, creo que fue quinto o sexto la general, un poco volando ahí bajo radar, ¿no? Y yo creo que llegó un muy buen momento de forma y en el equipo lo han sabido llevar bien, ¿no? Ese es un tipo ganador y aunque estoy seguro que el tercer puesto le habrá sabido muy bien, estoy seguro que estará ya pensando en cómo vencer a Pogacar, ¿no? Yo creo que es una buena noticia para el ciclismo en general porque es un corredor que aunque es muy joven, creo que era un tour muy importante para él para demostrarse a sí mismo y al público que tiene un tour en las piernas, yo sí que creo que lo tiene, pero es verdad que hay dudas y no es lo mismo la vuelta que el tour, y yo creo que ha hecho un tour muy inteligente y ha llegado hasta donde ha podido y ha sido el primero de los mortales y yo creo que ha sido un tour muy bueno de Remco. Yo la verdad, Unai, que no tenía tanta confianza como tú, la verdad que no, a ver, siempre al principio del tour cada uno tiene sus ideas, ¿no? Yo la verdad que pensaba que a Roglic, es que a Roglic parece que siempre le pasa algo, entonces yo en Roglic pensaba, digo, a ver, que no le pase nada, pero no tenía mucha confianza. Y en Liverpool también me daba sensación de que debute en el tour, el tour no es la vuelta ni es el giro y pensaba que la tercera semana se le iba a hacer larga, ¿no? Y siempre estaba pensando un poco en quién sería ese tercer hombre en el podio y pensaba que quizá algún coro del UAE, pero bueno. Pero la verdad que es una alegría, ¿no? Ver a Remco de Liverpool, ¿no? Con 24 años compitiendo a este nivel en el Tour de Francia, llevándose victoria de etapa en la Contralof, mayor de mejor joven, pero yo sobre todo lo que destacaría es la manguez, ¿no? Porque un Remco de Liverpool que siempre ha sido un hombre que iba un poco por sensaciones, ¿no? Me apetece atacar, pues ataco, pues hoy me apetece 50 kilómetros, pues a 50, 60, pues vamos a ver. El día de este rato fue un protagonista también, lo intentó. Pero yo sobre todo lo que destacaría es que muy maduro, ¿no? En esos ataques de Pogacar, ¿no? Que él como que se ha mantenido ahí sabiendo que él no puede seguir a Pogacar, al menos ahora mismo. Y la verdad que lo que más me ha sentido de Remco es esa madurez. Y que quizá hace que los… Al final también era muy osado decir que Liverpool no es un ciclista para ganar el Tour, porque con la calidad que tiene, vamos, por calidad de sobra, ¿no? La mala suerte es que ha coincidido que compite con Bingari y con Pogacar y que son relativamente tan jóvenes como él, ¿no? Entonces eso complica las cosas para Remco y Liverpool, ¿no? Pero yo la sensación después de este Tour con el Belga es que quizás sí que le veo que a la larga puede estar de tú a tú con los dos monstruos, ¿no? Ahora mismo no, pero ya no veo… Es que al final la calidad o la capacidad en ciclista es importante, pero la cabeza más, ¿no? Y yo en este Tour, sobre todo lo que destacaría de Benépol es que la cabeza yo creo que le he visto que ha crecido un par de puntos, ¿eh? Que es un hombre más maduro y que sabe… Que sabe y se conoce más, ¿no? Sí, un poco el click que le pedíamos a Van Der Poel de no ir tan alocado, que cuando lo supo hacer es cuando ha mejorado abismalmente. Y yo, sin embargo, yo tampoco veía en el tercer lugar ni a Benépol ni a Roglic, era como Pau. Lo que veo que ha de mejorar… Bueno, si no es tan Pogacar ni Vengar, lo veo claro que puede ser el mejor, pero los descensos es que se le ha visto muchísima debilidad. El año pasado sí que yo al menos tenía la perspectiva que había mejorado bastante, pero claro, al nivel de Pogacar y Vengar es que recuerdo la etapa que Carlos Rodríguez le viene por detrás, de hecho le adelanta, se va y ha pasado. Es que ha pasado en todos los descensos. Pero yo no sé, vosotros chicos, ¿sabéis qué pensáis? Porque a mí también Vengar siempre ha sido un ciclista que me pareció que bajaba como en Los Ángeles. Y a Benépol la temporada pasada también como que le vi una mejoría, pero quizá tanto Renko como Vingega les ha caído a la Ichulia, les ha dejado un poco marcados, o al menos hasta el momento, porque también han pasado pocos meses, está relativamente cercano en el tiempo. Yo creo que también puede ir por ahí, ¿no? Esa dificultad que he visto, en Benépol la he visto, pero es que en Vengar también he visto que iba con miedo, con el paso como un poco malo, ¿no? Y Pogacar, conforme iba Pogacar, casi que Pogacar cuando se venía el descenso decía, ahora viene la mía. Sí, sí, totalmente. Yo creo que lo que tú dices, ¿no, Pau? Yo creo que el tema de la caída de la Ichulia creo que en ellos les ha afectado un poco más, ¿no? Porque yo, Vingegaard, sus dos primeros tours, bueno, el descenso aquel, no me acuerdo la crona de dónde era, a mí me puso nervioso, o sea, es que no hace falta este sufrimiento. Aquí y a Van Aert también, ¿eh? Acuérdate, Van Aert. Sí, sí, a Van Aert también, claro. Es que arriesgó mucho, pero dentro de que arriesgó se le veía con mucho dominio y me sorprendió a un corredor así tan liviano como él que puede parecer un poco, pues no, no, para nada. Y en Remco es que al final, 23 años, ha tenido dos caídas muy graves, yo creo que eso seguro que tiene que tenerlo en mente y seguro que es una de las cosas que trabajará porque más en el ciclismo moderno se pueden hacer más diferencias bajando que subiendo. Sí, sí, que se lo digan a Pogacar, está claro. Y además otro factor a favor de Remco me parece que ha sido totalmente Mikel-Landa, porque encima durante las etapas se les veía hablar mucho. Landa la ha hecho así un poco de padre, dándole a lo mejor esa calma que pedíamos antes y además él lo pedía ya, ya en las grandes vueltas decía que necesitaba gente que tirara bien para arriba y Landa, que ya ha tenido asumido que estaba en un segundo plano, ha hecho el trabajo cuando le tocaba y yo creo que se han llevado muy súper bien. Sí, sí, yo creo que se han ido como anillo al dedo. Remco necesitaba un corredor así que fiable en montaña, porque Van Wilder, Gil, creo que son gente de nivel pero que no habían estado en un tour ahí peleando por un podio o algo así y yo creo que le daba mucha tranquilidad, etapas que él se quedaba un poco más descolgado que no salía a esos ataques igual tan bestias, miraba para atrás, sabía que tenía a Mikel siempre cerca y yo creo que eso le ha dado mucha tranquilidad y a su vez a Landa también le ha dado también la tranquilidad de decir, no depende, no soy el líder del equipo, no tengo la cámara aquí si me quedo yo, saben que me puedo quedar en cualquier momento y mi objetivo es estar cerca de Remco y eso le ha hecho estar ahí en la clasificación y al final pues, y le ha hecho estar en un quinto puesto que nadie lo esperaba. Yo ahí sí que no me lo esperaba para nada y bueno, intuía que podía ser de gran ayuda Remco, pero no me esperaba este nivel. Sí, yo la verdad que tampoco, en este caso no voy a estar contigo, yo tampoco me lo esperaba. Sí que es verdad que yo desde inicio de temporada he visto un feeling especial entre Benepoble y Landa, las imágenes que se veían, siempre que han compartido a carreras, siempre se les veía charlando y yo creo que al final también un Landa que también a veces le hemos dicho que pecaba un poco de alocado, ¿no? De cuando tenía la responsabilidad como que no estar centrado y yo creo que también esa parte de, como decir, los errores míos que no los hagas tú, eso también puede haber ayudado a Benepoble, ¿no? Porque es un corredor con mucha experiencia, Landa, que yo creo que en esta temporada lo estamos viendo casi mejor que nunca, ¿no? Porque sí que es verdad que ha sido dos veces cuarto en el Tour, pero este año ha sido quinto trabajando para Benepoble, ¿no? Y realmente sí que es verdad que en las últimas etapas quería como quitar en la cuarta posición Almeida, una Almeida que, bueno, también es caso aparte, pero que Landa iba sin presión, ¿no? Que cuando se vio ahí para la cuarta posición, pues digo, vamos a intentarlo, pero que esta quinta posición para mí hay que valorarla y mucho, ¿no? Porque es ser quinto ayudando a alguien a conocer el Tour y a alguien de mucha calidad, ¿no? Y estando para ese ciclista en todo momento, porque en cada etapa de montaña siempre veía esa Landa que aparecía para salvar a Benepoble, ¿no? O para, yo creo que al final no es ni tirar de él, ¿no? Decirle cuatro palabras, ¿no? De tranquilidad, es decir, besa tu ritmo o estate tranquilo. Yo creo que ese tándem que han formado ahí Benepoble y Landa es muy bueno y se han aprovechado los dos, ¿no? Para hacer, yo creo, el mejor Tour posible para los dos ciclistas. Siempre he dicho que soy realista y no holandista, pero sí, ha sido quinto, Landa, pero es que ha sido quinto a 20 minutos. Tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo porque la distancia con Pogacar y Vingegaard ha sido sideral. Y si antes hablaba Pau de Almeida, ¿qué os ha parecido? Porque creo que es el corredor que nadie contaba con que iba a ser gregario para Pogacar. Y al final se ha colocado cuarto, vimos esa imagen en la que le decía Ayuso, se giraba y le decía, venga, ¿dónde estás? Que te toca a ti, con los memes de Ayuso y Almeida discutiendo. Y, ¿cómo, Unai, cómo has visto el Tour del Portugués? Que, por mi parte, yo lo veía un poco estancado a nivel de generales y a mí me ha sorprendido gratamente. A ver, la verdad es que también me ha sorprendido. Yo me esperaba un poco en ese papel más a Adam Yates o incluso a Ayuso por delante de él en las clasificaciones. Es verdad que en Suiza estuvo muy bien, ganó etapa, estuvo ahí arriba, quedó segundo y venía en buena forma. Pero bueno, sí, sí, me ha sorprendido un poco el papel tan de gregario y estar un tipo como Almeida, que siempre genera un poco esa duda o cómo va a su ritmo, va un poco a su bola. A mí, personalmente, me ha gustado el Tour. Yo lo he visto siempre tranquilo, siempre bien colocado, atento. Al final ha sido el primero de los mortales. Yo, la verdad es que no me lo esperaba un Tour tan bueno de Almeida. Sé que es un corredor que genera mucha animadversión. Te ha habido la cara de Pau. Pero a mí, personalmente, es un corredor que me gusta. No sé por qué, así como otros... No, yo con Almeida, la verdad es que tengo cierto... No sé por qué exactamente, si tengo cierto cariño. A ver, por mi parte no es animadversión. Es como yo ya aquí en Cazatapas, yo siempre me gusta poner motos a ciertos ciclistas y para mí Almeida es el espectro. Es un personaje que parece que no está y de momento aparece. Parece que se queda a 30 kilómetros de meta y de momento queda cuarto en la etapa. Que eso es calidad, ¿no? Al final eso es calidad. Es un tío que va a su ritmo y a su ritmo hace lo mejor. Y siempre había pecado un poco de no coger responsabilidad, de ir un poco a la suya. Pero yo creo que con Pogacar y con el UAE ha cambiado. Aquí ha sido el mejor gregario de Pogacar en montaña. Bueno, el mejor gregario de gol, que ha estado más cerca. Porque realmente trabajar, trabajar. Quizá la vieja haya trabajado más. Pero voy a dar un dato que lo he visto esta tarde y digo, es curioso, ¿eh? Que prueba desde la regularidad de Almeida decir que ha sido top 10 en las seis grandes vueltas que ha finalizado. En esta etapa ha sido cuarto. En el giro ha sido tercero, cuarto y sexto. Y en la vuelta, quinto y noveno. O sea, estamos hablando de un tío que en todas las grandes vueltas en las que ha participado no ha bajado del top 10. O sea, qué calidad tiene para ser líder de cualquier equipo. Lo que pasa es que tenemos aquí un UAE que los líderes son gregarios. Tienen al mejor y a líderes que son gregarios. Así, pues, difícil para los demás. Y ojo que Almeida, no tenemos aquí a Adrián con su sección cazamercado, pero que suena para el superequipo chino que va a suplantar al Astana. A ver, a ver, qué pasa a final de temporada. Vamos, vamos. Y ya, tampoco sería un tema para, bueno, no es mucho del tour, pero el papel este de Ayuso, la polémica esta, que ya no sé si es más de los medios o real, ¿cómo veis que puede acabar siendo gregario? O que el COVID ya estaba en su organismo y no hemos podido verle desde el principio al 100%? Porque ya está la polémica de que si en su contrato decían que no podía ser gregario de Pogacar. Pogacar, obviamente, cuando tú firmas un contrato a tantos años y está el mejor del mundo en el equipo, sabes que te va a tocar currar. ¿Cómo estáis viendo esto que se decía? Bueno, no sé, más ruido que nueces. Yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Yo no dudo del COVID ni mucho menos, ni de la enfermedad de Ayuso, se le vio. Pero creo que es un corredor con igual otro espíritu diferente al que puede tener un corredor como Adam Yates o incluso Almeida, ¿no? Yo creo que Ayuso es más ganador, él ha dominado más en categorías inferiores y yo creo que él se está empezando a dar cuenta, ¿no? Que está en un super equipo, que él los sabe, puede ganar, pues, con todos mis respetos, pues eso, y Chulia, cuando no corra Vuelta a Cataluña, cosas así. Pero es que el Tour, él tiene contrato hasta el 28, Pogacar también, y el Tour hasta que tenga 26 años, si estando en UAE no va a poder optar a ganar. O sea, Pogacar no quiere ir un año o alguna desgracia, que esperemos que no pase. Entonces, yo creo que tiene difícil solución para Juan. Yo creo que tendrá que valorar el salir porque es que yo le veo un corredor muy ganador, muy de mentalidad ganadora y son muchos años. Si me dijiste que tiene contrato el 24, el 25, pues digo, bueno, pues aguantará y ya está. Es que tiene contrato hasta el 28. Se plantará con 26 años, que es joven, pero claro, es que estamos hablando de un potencial ganador del Tour. Pero, Unai, es que 26 sería joven, pero ¿cuántos años tiene Pogacar ya? 25, ¿no? Y ya tiene el Tour. Yo creo que al final, lo que estamos diciendo, Adam Yates es un ciclista que lo ha intentado, pero sabe que no es un Pogacar o Vingegaard ni lo va a ser nunca. Almeida es un buen ciclista, pero también sabe que no es un líder indiscutible. Pero Juan Ayuso tiene 21 años. Juan Ayuso sí que quiere, o al menos es lo que a simple vista o lo que se ve, ¿no? Juan Ayuso sí que quiere ser un rival para Pogacar, Vingegaard y para intentar ganarles, ¿no? Al final, ganar a los mejores. Pero claro, el problema del ciclismo es que si tú quieres ser el mejor y en tu equipo está el mejor, esto es como la Fórmula 1, ¿no? Si en tu equipo está Schumacher y va con el Ferrari, aunque sea Barrichello y sea un gran piloto, pues tendrás que cambiar de escudería, ¿no? Para poder competir contra el mejor. Y esa es la sensación que nos da a todos, ¿no? Que aún tiene 21 años, que aún puede ganar, por ejemplo, una vuelta a España, pero que va peldaño, peldaño, pero que le queda, que si quieres ser el mejor, quizá no está en el sitio correcto, ¿no? Para mí la clave es esa, ¿eh? La clave para mí es que él ha dominado. O sea, él ha sido un ganador, él ha ganado todo a nivel, categorías inferiores. Entonces, cuando tú llegas ahí, entiendo que es muy complicado, vale, un año o dos sí, pero ver el proyecto 5 o 6 años vista, yo entiendo que Juan dice, jo, yo tengo que probarme e intentar ganar el Tour, claro. Él sabe que no va a poder, es que no va a poder. Y yo creo que ha tenido un poco golpe de realidad en este Tour, que aparte de la enfermedad y todo, es decir, ostras, su mentalidad, es que hago yo tirando a falta de dos puertos aquí, si estoy bien. Yo creo que se le ha juntado un poco todo, ¿no? Así que desde ahí yo, sinceramente, espero que me perdone Machín, pero espero que salga de ahí y vaya a otro equipo y pelee por ganar el Tour, la verdad. Bueno, yo sos español, tal, pero realmente lleva tres años de profesional, ha ganado una y chulia, ha hecho un podio en la Vuelta a España y ya está. O sea, ya está, ¿cuántos lo querrían? Pero que estás en UAE y en UAE ahora tienes detrás a Del Toro, que te ha ganado el Tour del Avenir, que ha hecho un año espectacular, que ahora va a la Vuelta a España y a ver qué pasa. Tienes a Jan Christen, tienes a Morgado. Es que a lo mejor el equipo en el que estás es lo que estamos diciendo. Has de tener un poco de arrojo y hacerte un Roglic o Uy de Brux y decir quiero irme a otro sitio para mejorar y ser yo la referencia antes que estar en un equipo que a lo mejor ya no tenemos nunca una entrevista con Machín, pero que sentimientos pocos. Lo que quieren son ganadores, ganadores, ganadores y les da igual la nacionalidad o el tipo de ciclista. Ya se está viendo en sus fichajes. Bueno, un equipo que quiere ser el mejor, Pablo. Un equipo que quiere ser el mejor tampoco. Puede pensar en la nacionalidad del ciclista. Y además un equipo que quiere ser el mejor y que tiene al mejor y al mejor con diferencia y que encima al mejor con diferencia es muy joven. Porque con 25 años te quedan muchos años de profesional. Y que al final siempre el ciclismo no es solo el Tour de Francia. Está el Giro, está la Vuelta, hay grandes vueltas, hay vueltas de una semana. Pero vale, tú empiezas a nombrar. Pero si yo quiero ser el mejor, todos los mejores de la historia, ¿dónde querían ganar? ¿Querían ganar el Giro? ¿Querían ganar la Vuelta? Tuvimos aquí a Miguel Induray. Y Miguel Induray en la Vuelta pues venía a ver qué hacían nosotros. Pero él iba siempre al Tour. Entonces el problema es que en el ciclismo hay muchas carreras, todo el año hay muchas, podemos ver grandes clásicas. Pero los corredores que ya son de generales, los corredores que quieren ganar una general o quieren ser el mejor ciclista, quieren ganar el Tour de Francia. Acabas el Tour, sí. Juan Ayuso es muy joven, 21 años, pues le que pierde 2-3 años pues puedes... Pues Juan, este año vamos a por el Giro, el año que viene vamos a por la Vuelta. Pero si todo va como los demás, como nos gustaría, ¿no? Ganas una Vuelta, ganas un Giro o te metes ahí y al siguiente paso, ¿cuál es? Y claro, el siguiente paso quizá en el UAE lo tiene más complicado. Quizá Pogacar puede decir, pues llevo ya 5 y te dejo a ver qué ganas tú Ayuso, pero claro, es que eso es mucha suposición. Hay otros ciclistas también que están ahí para ganar el Tour, ¿no? No sé, la situación de Ayuso yo creo que es una situación que ya teníamos todos en mente, ¿no? Es una situación que desde que vimos que lo fichaba UAE, que hemos visto que es un ciclista que como que está destinado al estrellato y todos estamos encantados con él, pues todos sabíamos que en esta relación con UAE, pues la relación con Pogacar y eso que aún tenemos un Ayuso que tampoco ha ganado ninguna gran vuelta, lo que ha dicho Pablo, pues su currículum dentro del profesionalismo es un pódium en la vuelta que está muy bien, con 21 años, pero que aún para exigir al equipo E y yo quiero ser el líder, tampoco puedo aún, ¿eh? Pero bueno, que ya no podemos venir, ¿no? Como que se ve venir. Y si hablamos de los cazetapas, como somos el podcast, ¿cómo habéis visto tanto a los Carapaz, a los Yates, a Enric Mas, a Ben Healy, a estos ciclistas cuando Pogacar les ha dejado ganar alguna etapa? ¿Cómo habéis visto el nivel de las fugas? Bueno, yo creo que las típicas fugas del Tour, ¿no? Que la última semana te lo sabes de memoria, ves el Mayotte y ya sabes que pues la última semana sabemos que Carapaz, Ben Healy ya se le notó mucho, yo creo que un día explotó ya y casi no llega ni a Mónaco, pues Enric Mas, Jay Hindley, Llegad de Dieter, que está siempre metido, los de siempre. Entonces, Johanesen, yo creo que el nivel ha estado como en todos los tours, ¿no? Hay corredores que de repente un año dices, pero este tío cómo está, Mojoric en sus años buenos se hubiera metido en 15 fugas este año. Y este año, pues, si ha corrido Mojoric, o ha corrido Igor Arrieta, pues no sé quién ha ido, es que no lo hemos visto. Entonces, yo creo que siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando hablo de este tema de las fugas, para mí todos los años más o menos, con otros nombres, pero siempre lo mismo. La gente que está fuerte llega la última semana a fugas, y es verdad que Pogacar, pues, igual más que Pogacar, incluso ha ganado casi sin querer. Creo que ahí, un poco, pues, un día creo que fue Bisma que tiró a ver si podía meter ritmo y al final acabó rematando Pogacar. Otro día, sudo al quick step también para ver si arrancaban a Vingegaard y al final también ganó Pogacar. Entonces, ha sido un poco eso, pues, como que se lo han dejado bandeja, entre comillas, pero yo creo que el nivel ha sido bueno. Yo creo que ha sido bueno y que han estado los que, pues, estaban en forma y son buenos nombres. Al final, yo me alegro mucho por Carapaz, porque es un tío que da gusto verle correr. El año pasado, cuando yo fui al Tour en la primera etapa, teníais que verlo como pasó por Pique, totalmente sangrentado, llorando, le tuvimos que casi que empujar ahí. Y este año verlo que iba volando la última semana, pues, joder, da gusto y encima se lleva un premio como el de la montaña. Aunque yo con lo de la supercombatividad, que ahora lo hablamos si queréis, estoy muy indignado con eso. Pues yo, en cuanto a los cazatapas, acabo de destacar unos cuantos nombres. Yo creo que, obviamente, Pogacar les ha dejado poco, entre Pogacar y los strines, porque Philipsen y Big Irma y se han repartido también seis etapas. Pero han sido todos escapadas de calidad, ¿no? Y en cuanto a cazatapas, por destacar, como no, a Carapaz, ya lo ha dicho Unai, que es un ciclista que siempre se pone la terna de aspirantes al Tour, aspirantes a una gran vuelta. Pero yo creo que es un tío que se sabe adaptar muy bien, ¿no? Cuando ya ve que no puede, igual que otros se dejan llevar, ¿no? A ver un top 10, ¿no? A ver si hago un top 10, un top 15, un top 20, ¿no? Él se transforma y ya piensa en las etapas. Ya lo hizo en la Vuelta a España hace dos temporadas, creo que fue, que también se llevó el mayor de la montaña. Y aquí ha sido protagonista, pero casi todas las etapas de montaña, ¿no? La última semana. Destacar también a un Enric Mas, que yo feliz por Enric Mas, ¿no? Porque casi que prefiero este Enric Mas que un Enric Mas quedando décimo y sin que le veamos, ¿no? Yo, además, la sensación que se le veía desde fuera era un hombre feliz, ¿no? Un hombre disfrutando encima de la bicicleta, ¿no? Y muy contento por él. Lástima que no hubiera conseguido ninguna victoria de etapa. También destacar a Lazcaro, ¿no? Yo creo que Lazcaro ha hecho un buen tour, ¿no? Lo ha intentado casi todos los días también. Oyer, ha estado muy combativo. Sí que es verdad que ha estado difícil el tema de ganar, ¿no? Pero lo hemos visto muy bien. Destacar también, antes he hablado de Jonas Abrahamson, el ciclista del 1X, que es un ciclista portentoso, ¿no? Y es un ciclista que yo creo que cualquier equipo del World Tour, del World Team, debería intentar ficharlo, ¿no? Yo estoy pensando ahora en... Siempre pienso en Movistar, pero un corredor como Jonas Abrahamson en Movistar, vamos, esto es un torpedo, ¿eh? Yo creo que para Movistar ya no está. Está para UAE o para Bisma, ¿no? Yo estoy pensando... Hemos hablado de Nils Pollitt, pues yo creo que Abrahamson tiene motor como Pollitt o casi igual, ¿no? Y hablar también... ¿Se me acaba algún nombre que quería decir? Madua, por ejemplo, también ha estado muchos kilómetros en fuga. Sí. Y destacaría también a Víctor Camperaers, ¿no? El belga, que se lleva una victoria de etapa. El color del loto, que antes he dicho que el loto no se ha movido mucho, pero Camperaers sí que lo hemos visto. Quizá yo esperaba más de Arnaud Ali, que no lo hemos visto. Después de ser campeón de Bélgica y además conforme lo hizo, me pensaba que iba a ser muy protagonista en los spines y no lo hemos visto. Pero muy contento por Camperaers, que es un ciclista combativo, que siempre se mete a las fugas, que siempre está tirando, que en etapas de montaña, en etapas planas, en crono. Y que esta victoria en el Tour es como un premio, ¿no? A un gran ciclista. Iván Quiris, que hablabas del loto, eso me había olvidado decirlo. Yo también, ahí sí que para mí era uno de los corredores que podía destacar, sobre todo en esas primeras etapas, que eran muy propicias para él y ha estado totalmente desapercibido. Al final acaba abandonando, tuvo un encontronazo ahí con, no me acuerdo si fue con Demar, una etapa que tiró a un corredor. Ha tenido un Tour nefasto, nefasto, nefasto. Y como lo vas a venir a la cabeza, ¿no? De un caja de etapas absoluto, que era Maxim Van Gilles, que ha estado absolutamente desaparecido. No tengo ya mi lista de excepciones, Van Gilles. Lo que decía antes Pau de dejarse ver, es que claro, lo miraba ahora y digo, a Derek G, que queda noveno, qué comparación con el giro que hizo del año pasado, que no parábamos de verle cada día, no ganó ninguna etapa, pero de este Tour que hace de Top 10, te quedas bueno, ha hecho buenas cronos, para si has parecido un poco. Buitrago, que también comparado con el giro del año pasado, que no parábamos de verle en fuga, al final son gente que sabemos que están cuando se quedan, que les enfocan por detrás. Porque si no, pero qué diferente es de estar aún en ring más que en los minutos que ha tenido de televisión, lo de Carapaz, espectacular, lo de Lazcano, lo de Maduá, que hasta Javi Romo, el tiempo que ha estado, que Elderman cuando ha entrado en las fugas, es que la diferencia es abismal, sobre todo a nivel de sensaciones del corredor y a nivel del espectador. El ejemplo para mí es el Chicone del año pasado con el de este año, ¿no? Chicone del año pasado no se llevó etapa, pero se llevó el medio de la montaña, estuvo en 6 o 7 fugas, hizo varios segundos, creo, y terminó el Tour, pues lo tenía en un trigésimo segundo. Y no pasó nada, o sea, es un Tour fantástico. Este año no podemos decir que ha hecho un mal Tour, pero ha terminado un décimo y no ha tenido ninguna fuga. Claro, ¿dónde está ahí el equipo? ¿Qué es lo que te pide el equipo? ¿Qué es lo que te da más caché? Hombre, yo personalmente prefiero un Tour, como decías, ¿no? O un giro como el que hizo Derek G a un Tour como el que hizo este año. De ahí depende de muchas situaciones, ¿no? El equipo, como te veas, los puntos, pero yo, vamos, el ejemplo también es Carapaz. Carapaz este año ha hecho un Tour para mí espectacular y al final ha quedado la general, pues no ha estado en el top 10. Pero bueno, no pasa nada, o sea, ¿qué más da ser octavo o ser decimoquinto si luego te vas a llevar una etapa en el medio de la montaña? Creo que es un cambio de chip que Enric, es algo que creo que está haciendo y para todos, yo creo que ha hecho mejor Tour Enric este año que otros años que ha sido octavo y ha sumado igual más puntos, pero ha estado más presente o más cerca de ganar. Pero tú, ¿crees que Enric, el cambio es un cambio suyo o es un cambio de las circunstancias? Yo igual creo que es más cambio de las circunstancias, que perdió mucho tiempo en los primeros días y que eso ha hecho que cambiara un poco la dinámica de Suya, Suya y del equipo. Para mí el cambio, lo que tú dices que está claro, pero para mí el cambio lo hace el propio equipo. O sea, yo creo que el equipo al final, cuando llevas a Genamburu, como a Lazcano, claro, estás llevando un equipo para cazar etapas, yo creo, no ha llevado ese equipo de gente con todos mis respetos, yo me parece un corredorazo, pero siete Nelson Oliveiras ha llevado Movistar en este tour. Ha llevado gente que podía estar en fugas, que ha estado en fugas y que ha habido etapas que ha tenido cuatro tíos escapados y no ha pasado absolutamente nada. Yo creo que Enric también ha visto eso, que si tú te dejas a un equipo entero con el líder, le estás dando un poco, le estás dándose calidez, pero también le estás metiendo la presión de decir lo que haga el equipo va a ser lo que hagas tú lo que hace el equipo. Y yo creo que desde el equipo ya al llevar ese ocho, yo creo que le demostraron un poco que el objetivo era otro, el chip había que cambiarlo y seguramente con las circunstancias pues le ha dado, le ha venido mejor hacer eso, pero yo creo que ya desde el equipo le forzaron un poco a ello. De hecho, ahora que estás hablando de eso, recuerdo una etapa, creo que fue las primeras de montaña, las primeras que Enric empecé a perder tiempo, que Javier Romo iba mejor en la clasificación general, de hecho, mostrando buenas piernas y como que Romo se queda a tirar de Mas y como que Mas le hizo un gesto muy diciendo tira para adelante que yo no voy bien y sigue tú por delante. Un Javier Romo que empezó muy bien el Tour, yo pensaba y digo este hombre y a ver si igual está luchando incluso por el Top 15 en el Tour y que al final el Tour se le ha hecho un poco largo al anterior triatleta que aún así yo creo que en este primer año Movistar está dando bastantes alegrías. Sí, sí, hay futuro. Bueno, vamos con las notas del Tour, mejor corredor, no hace falta decir nada más, decepción, decepciones, Unai, no te cortes. Yo tengo muchas decepciones aquí, la verdad, a nivel individual, colectiva, ¿qué queréis? ¿Lo que me digáis? Tengo de todo, ¿eh? Habla, habla, dile todo lo que quieras. Venga, hombre, luego va el peor equipo también, si quieres hablar mejor. Pues yo porque soy un enamorado de las clásicas y me encanta ese tipo de corredores, para mí es una decepción la dupla van a el Vanderpool, sinceramente, yo creo que son dos corredorazos increíbles, creo que estamos en una época dorada de ciclismo y ellos dos son artífices de ello también y sinceramente se han ido de vacío los dos, pero es que no han estado ni cerca, no les he visto tampoco peleando por nada en concreto, sí, Vanderpool le puso en bandeja una etapa a Philipsen pero no sé, a mí se me queda un poco corto eso. Independientemente de que su trabajo sea ese, yo creo que ha habido etapas en las que él ha podido pelear más y no... Me ha parecido que ha hecho una preparación de los Juegos Olímpicos que lo veo totalmente lícito pero es Vanderpool y van a ir por las trapo o las caídas o lo que sea, pero pues también yo creo que lo hemos visto hacer exhibiciones tampoco pedía tres etapas de ganar pero que dejase su sello pues sí y no lo he visto. Para mí han sido las dos excepciones más grandes. Bueno, quizá Vanderpool incluso una entrevista que le escuché yo dijo que es que el recorrido del Tour tenía que pensárselo porque no se adaptaba ninguna etapa a lo que él es y yo pensaba pues si tú cualquier etapa es buena para ti y digo por ejemplo pensé en la de él este rato y digo en esta etapa si tú hubieras querido montar la mundial bueno, la única que se le vio con intención de fue esa, el resto nada. Pero tampoco muy tímido para lo que es Vanderpool pero bueno, para no repetirme con lo del tema de Vanderpool y ganar yo me quedo pues también al final pues de esto de este el 4 Team Virato los 4 mejores con un Roglic que siempre parece que le pasa algo en Francia yo creo que tendría que ir con un amuleto cada vez que pase por la frontera en Francia porque macho no hay manera desde ese segundo puesto ese Tour que perdió con Pogacar no hay manera de que finalice un Tour y de que esté ahí y que siempre parece que le vaya a pasar algo y dentro después ya hablando de Roglic también un Red Bull Bora que yo esperaba mucho y vale lo que le pasó también a Black Soft que se va al suelo pero un Jay Hidley que es que no lo hemos visto tan si apenas a lo bueno de Hidley que una vez ya no está Roglic no está Black Soft yo creo que él tenía una responsabilidad en el equipo por lo menos para estar ahí y quizá ya y lo dejo aquí aunque habría más decepciones a mí a título personal no es una decepción porque no lo haya hecho bien pero un Carlos Rodríguez que yo me esperaba más de Carlos no sé si ha sido el COVID que parecía que en los últimos días todo el INEOS tenía COVID pero séptima posición a 25 minutos de Pogacar a un mundo absoluto y que por delante de él pues Almeida Landa y Edge que venían a trabajar y Carlos era el líder del INEOS todo un INEOS con grandes nombres pero bueno ya hablaremos de los equipos loco voy yo que no lo hayáis dicho tengo también a Pitcock Pedersen Egan Bernal Lapeira Félix Gall del que esperaba muchísimo más Mohorich que lo ha dicho Unai al principio Fred Wright Lenny Martínez lamentable Godú a Van Gielst le había dicho también Unai y Jacobsen que vaya vaya temporadita de Jacobsen Continuando con la sorpresa Pau tu sorpresa de este tour Pues mi sorpresa de este tour quizás sea Ebenepul por lo bien que lo ha hecho yo la verdad que no me esperaba que Ebenepul estuviera a este nivel sobre todo a este nivel mental y si quito a Ebenepul otro nombre que diría que también ha dado un peldañito más a pesar de que ya había hecho una gran temporada es Mateo Jorgens que parece que sigue creciendo con misma Yo tenía puesto a Remco también pero bueno para no repetir voy a decir a Enric más por ese cambio de estatus de general a caza de tapas que no habíamos visto nunca y se ha adaptado muy bien y además le ha dado el aire de cara Pues el mío la verdad me salgo un poco de vosotros creo que para mí Guineam Girmay yo no me esperaba lo que ha hecho tres etapas Mayot Verde en una temporada en la que tenía lo están mirando ahora dos victorias un poco parecía que que venido a menos ¿no? después de aquel gran giro y ese año con la Gante Bebelgem el año pasado corrió el Tour totalmente desapercibido y este año ha aparecido ahí con un equipo pues que no tampoco parecía que no que estaba hecho para él se ha sacado tres etapas puesto para mí ha sido grandísima sorpresa de Miriam Girmay Muy bien tirada una IS muy buena Sí, sí Ahora con el mejor joven la verdad que me gusta preguntarlo pero estaba pensando esta tarde y es que lo dejaría desierto porque tenemos a Evenepoel que se ha quedado primero Carlos Rodríguez que ha sido el segundo pero a mí el Tour pues se le ha hecho largo no me ha gustado De Lid que tampoco ha sido el que esperaba es que no sé yo aquí no veo a nadie si alguno quiere aportar Es que lo del mejor joven Pablo tendría que ser a partir de los 22 para abajo esto de que sea hasta los 25 hace que corredores top pues ganen 2, 3, 4 años el marido blanco yo creo que esto hay que hacer un pensamiento claro si tenemos que meter dentro de los mejores jóvenes a Carlos a Remco yo creo que ya son corredores contrastados y si hablamos de sorpresa pues la verdad que no me viene ningún nombre por eso a la cabeza no sé si Unai Bueno yo como habíais dicho decir Remco mejor joven es un poco raro y lo habéis nombrado antes para mí Javier Romo que ha sorprendido un poco está en la categoría de mejor joven ha sido top 20 ha estado en fugas creo que ha hecho un tour muy bueno y yo creo que nadie se esperaba un poco ese nivel de él de estar ahí cerca y diría Javier Romo por nombrar a alguien dentro de esa categoría y ya yendo a los bloques Unai mejor equipo ¿quién ha sido para ti? Os sonará un poco raro pero para mí Education First que está claro que han dominado pero por salirme un poco del guión yo Education First creo que han trabajado como equipo exceptuando un día que me cabré mucho el día que no sé si recordaréis es que a Paul Nelson Poules Abrahamson y el tercero era Viseguer y los parados los dos incomprensiblemente pero creo que han corrido súper como equipo han metido Poules lo ha intentado aunque no tenía piernas Carapaz y Ben Hill ya han estado en todos los fregados Quinn también se ha metido ahí en muchísimas en muchísimas fugas Viseguer también creo que han competido como equipo sin tener un gran equipo Rui Costa ha sido pues un poco alma libre como estaba claro pero el resto exceptuando igual un poco Betio el que me esperaba algo más de él me han parecido un equipo muy alegre han estado siempre ahí se han llevado una etapa se han llevado a la mayoría de la montaña pues yo creo que Education First que es un equipo que cae bien además diría que para mí es el mejor equipo me has dejado muy contento que sepas que Education First es mi equipo y me has dejado estoy contigo has hecho un tour espectacular pero bueno si vamos a los números obviamente el mejor equipo ha sido el UAE pero bueno a mí sigue gustando más el Education First a mí no estaba preparado pero yo también tenía apuntado Education First de los mortales fuera de UAE porque es que van al ataque han recuperado hacía un par de temporadas que habían perdido esa frescura pero sí, sí muy bien muy bien genial y ya hemos visto además en los documentales de Netflix que Jonathan Botters lo tienen ahí es peculiar lo vive mucho y nos alegramos por él y ahora al contrario Pau el peor equipo venga antes ya lo has dicho el tuyo pero si quieres explayar bueno yo es que al final siempre me parece que soy repetitivo pero yo creo que un equipo que tiene 40 millones de presupuesto o no sé siempre parece que quedan mucho mucho menos de lo que podría y un idea es que al final ya no es tampoco por los que tenga la mala suerte del COVID es un poco la mala suerte también o la mala suerte digo es un poco la mala planificación porque por ejemplo ¿qué hacía Green Thomas en este Tour? alguno de los dos me lo puede contestar ¿qué hacía Green Thomas en este Tour? porque no lo hemos visto en ningún momento lo único que hacía es quedarse a la mínima Pitcock no lo hemos visto es que podíamos empezar a hablar de cada ciclista Bernal tampoco pero es que al final yo creo que ya no es culpa de los ciclistas mi pregunta es si Education First con los miembros que tiene se muestra intenta ganar etapas se van dos por delante uno por delante otro viene por detrás y Neos con los ciclistas que tiene aunque estuvieran mejor o peor ¿no podría hacer un mejor planteamiento de la carrera? esa es la pregunta que hago yo creo que no ¿podría hacer un mejor planteamiento? obviamente la respuesta es que sí y siempre parece que no lo hacen parece que vienen a competir al Tour a ver qué pasa y se llevan una séptima posición y poco más teniendo un equipazo yo voy a decir a Bismalisa Bike porque es que de venir a arrasar y hacer lo que quisieran a lo que han hecho que tampoco por la caída en la Itchulean ha funcionado bien pero como equipo el único día que parece que hacían una estrategia con Jorgensen y Kelderman porque iba a saltar Vingegaard es el día que más tiempo pierde y entre los dos van la etapa y tampoco ni el uno ni el otro Van Aer que tampoco lo hemos visto Tracnik así pero a intentar fugarse alguna vez pero como es como equipo el único que ha aportado un poco Laporte Jorgensen pero Benot también poquito Barlemen que bueno también fue a última hora por la baja de Kuss a mí Bisma ha de replantearse mucho bueno realmente en todo en las clásicas aquí también porque poquito poquito Tengo muchos eh tengo muchos muchos ahí en él para poner por no repetir porque para mí la principal decepción o el peor equipo sería Red Bull Bora yo creo que para un equipo con todo lo que traía pues ha pasado sin pena ni gloria voy a decir por salirme un poco también de lo que habéis dicho de Kelderman a G2R yo creo que ha sido un equipo que ha hecho un año espectacular y yo esperaba mucho de ellos y como has dicho antes tú Pablo Félix que ha sido un poco de excepción Sam Bennett que yo sinceramente no sé tampoco para qué ha venido el Tour pero bueno ha estado ahí no se la ha visto una gran decepción para mí la Peira que ha hecho un año espectacular y en casa de tapas también que pensaba que iba a estar metido en el mayo de Francia lo íbamos a ver hasta en la sopa y no ha aparecido para nada creo que de Keldón a G2R para mí ha sido decepción por el año que llevaba ¿no? al margen de estoy con vosotros Ineos Bisma han hecho añadiría Bahrain pero bueno con esto del COVID aquí como que vas pasando lista y se le perdona ¿no? pero también Bahrain es que no ha funcionado ninguno o sea hay otros equipos bueno muy trago un poco pero es que de Bahrain los otros siete siete suspensos y hasta nada hasta ahora claro Gana Caben Dix y hace el récord y siempre para aparecer a su mayota ahí pero macho llevamos sin sin verlos en ninguna gran vuelta yo creo que casi más temporadas desde que vimos aparecer a la estará ¿no? yo creo que ya no recuerdo una gran vuelta en la que hasta nada fuera protagonista si hablamos ahora del ocho ideal que Unai lo dejaba caer al principio del programa me lanzo yo con el mío obviamente los tres del podio Pogacar Vingegaard Remco después diría a Binem Girmay y a Carapaz regularidad montaña y los otros tres entre Adam Yates que a mí me ha gustado mucho el papel que ha tenido en el Tour cuando has tenido que ir para adelante detonante de Gregario me ha encantado Polit que ha tirado hemos visto eso el nuevo Van Hoidon Castro Viejo todos fusionados en uno y al último diría al octavo a Mikel Landa por el papel que ha tenido con Remco Benepoel y además su lucimiento personal Unai Bueno yo los mismos que has dicho al principio el podio del Tour Pogacar Vingegaard a Benepoel luego Richie Carapaz por la montaña y la combatividad Girmay por como he dicho sorpresa y regularidad y luego yo meto meto a Philipsen porque ha ganado tres etapas la verdad y ha sido un Tour que tampoco parece que no igual pero es que yo creo que un tío que gana tres etapas pues bueno hay que meterlo Yo meto a Abrahamson me ha encantado el Tour como habéis comentado antes para mí es el combativo del Tour aunque me da igual que la última semana no se lo haya visto a mí las dos primeras de la semana y yo me he visto y yo me he visto etapas del Tour de 150 kilómetros que no pasaba nada y estaba el tío ahí yo solo por eso ya lo pongo ahí y el octavo me ha costado decidirme pero bueno como lo puse yo en el Twitter y también en el de Puncher que hablé pues yo meto ahí a Valmeida creo que me valdría también Poliz me valdría también Landa pero bueno al final ese cuarto puesto pues un poco reflejado en todo el UAE pues para mí el octavo Valmeida Pues yo voy a ser poco imaginativo los tres primeros Pogacar Vingar y Benepoel han sido los tres mejores y yo diría que son los tres mejores ciclistas si hablamos de generales algunos incluso para las clásicas como Pogacar que es bueno para todo pero bueno seguimos con Carapaz yo creo que Carapaz tiene que estar sí o sí ha sido el protagonista yo diría que ha sido el mejor caza etapas como caza etapas después Girmay que yo creo que es Girmay ya lo ha dicho casi todo antes una ahí pero que un Girmay que es historia pura porque es el mejor el primer africano que se lleva este mayo de verde y que yo creo que ojalá esto haga crecer aún más el ciclismo en África que ya sabemos que eso es complicado porque al final el ciclismo necesita material y es un material caro y precisamente en África el dinero no es una cosa que sobre pero bueno muy contento por Girmay sorpresa pero obviamente tiene que estar el 8 después me quedo con Abraham Sen que yo creo que que claro el Tour son tres semanas como bien está hablando Unai y parece que Abraham Sen como la última semana no ha sido protagonista o no llevaba al Mayo a puntos pero es que la primera semana y principios de la segunda Abraham Sen casi que era el mejor ciclista del Tour así que tiene que estar como no me quedo con Pollitt porque Nils Pollitt yo creo que que tiene que estar porque al final tiene que haber un poco de todo en el 8 y yo creo que ha sido el mejor gregario sin lugar a dudas y la última plaza estaba ahí de hecho aún estoy ahí no sé qué hacer porque por una parte Landa ha sido el mejor español un gregario imprescindible para la tercera posición de Benepoel pero claro que tampoco Benepoel se lleva el Tour y como bien ha dicho Unai un hombre que se lleva tres etapas como es Philipsen que qué bueno tiene que ser un ciclista para que se lleve tres etapas y no sea protagonista porque es que parece que ha ganado tres etapas con la gorra es como el que gana tres etapas y dice se ha caído y va en un helicóptero ha caído la meta y ha ganado la etapa así que entre los dos y al final mi corazón me dice él anda pero mi cabeza me dice que Philipsen por los números obviamente y porque es un corredor que es el mejor sprinter del mundo y eso hace aún mejor la victoria de Guirmay en este Tour y la imagen del Tour de Francia Unai cuál ha sido la tuya para mí es complicado decirlo pero bueno lo diría no me cae bien porque no me cae bien pero creo que se ha establecido un récord será lícito no será lícito hablaremos de los fuera de control bueno pero bueno creo que al final superar el récord de Eddie Merckx en cuanto a etapas yo creo que la victoria de Cavendish celebrándolo ahí con el equipo pues yo creo que es la imagen del Tour porque ha roto el récord de Merckx y es algo histórico pues solamente una y la imagen tiene que ser esa pero si yo me salgo de esa imagen que obviamente será para la historia una imagen con el mayor de la Astana que eso manda manda narices que quedará para la historia con lo que por ejemplo ha hecho Astana en este Tour pero para mí la otra imagen es un Jonas Vingegaard después del trompazo que se pegó en la Ichulia de casi que puede estar contento por estar vivo y esas lágrimas en esa etapa en la que ya se dio realmente cuenta de que no iba a ganar y como con su mujer en ese emocionadísimo un corredor que hablamos de Pogacar que es el mejor pero un Vingegaard que qué bueno tienes que ser qué bueno tienes que ser para ganar a yo creo uno de los mejores ciclistas de la historia como es Pogacar en dos ocasiones como ha hecho Vingegaard que es un ciclista diferente es un ciclista que no tiene nada que ver con Pogacar y que la temporada que viene a ver qué pasa pero esa imagen la recordaré por lo menos la recordaré mucho tiempo porque te hace ver que son humanos que realmente parece que sean superhéroes encima de la bicicleta pero son humanos Yo quitando la de Cavendish me quedo con la primera etapa al cruzar Bardetti Vandenbrook la línea de meta que hay una fotografía que están los dos con las manos en la cabeza como diciendo no nos lo creemos la que hemos liado los dos me encantó ¿Cómo es el tour? que gana el primer día Bardet con Vandenbrook y no lo hemos ni nombrado aquí ya como parece que ha pasado siete años y y yo vamos ni me acordaba casi cuando estaba pensando antes en la sorpresa tal Vandenbrook ni me acordaba de él y el pobre bueno hice una etapa ahí pero bueno es verdad que luego es tan más apropiado Es que al final el tour es una carrera de más de 20 clásicas y al final acordarse de la primera es difícil pero sí etapa para recordar Para acabar un ay ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros en Caza Etapas como siempre esta es tu casa ha sido un gran rato hablando de ciclismo cuídate mucho y te seguiremos de cerca Igualmente un saludo a los dos y como siempre me lo paso muy bien igual cuando hacemos las notas de final de temporada ya me guardaré una buena nota para Education First que que me ha gustado Hace bien Unai hace bien te está agarrando aquí a la gente así lo tienes lo tienes y como me dice Pablo encantado de tenerte aquí Unai eres uno más de la familia yo cuando estoy contigo es como si estuviera con Pablo y que encantado de que estés aquí con nosotros y que yo me cortaría un dedo ahora mismo que seguramente que te vamos a tener en otra ocasión por descortado y que te va muy bien con Le Puncher y que te va muy bien con todo porque te lo mereces Gracias Igualmente a los dos Saludo